¿Qué es la ambulancia del nosocomio? A raíz de que no se habían determinado las lesiones, se procede al secuestro del rodado por disposición del fiscal y en el transcurso de la mañana cuando se pudo entrevistar recién a la persona, es una persona mayor de 84 años, se pudo establecer que las lesiones por ahora serían de carácter leve y que estaba bien. ¿De qué edad la mujer? 84 años tiene la mujer, es una persona mayor. ¿Resultó hospitalizada? Sí, estaba siendo hospitalizada, por la edad, por la circunstancia biológica por ahí, siempre se tiene una medida preventiva de tenerla en observación. ¿Y el vehículo quedó secuestrado? Sí, está secuestrado preventivamente sujeto a alguna pericia que disponga después la fiscalía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!